Sexismo, Derecho y Academia es un proyecto inscrito como parte del Observatorio Sociojurídico de la Justicia y las Políticas Públicas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Se encuentra a cargo de Rosaura Chinchilla Calderón y con este documento expondremos la justificación y los objetivos de un proyecto de esta naturaleza. Evidentemente, el objetivo general es analizar el impacto del sexismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje específicamente del derecho en Costa Rica. Se partirá ciertamente de los hallazgos que se han tenido a nivel de la academia en general en el mundo y en lo que a Costa Rica respecta de los estudios que ha efectuado el centro pionero en este campo, el Centro de Investigación y Estudios de la Mujer. Pero se efectuará un énfasis de lo que sucede específicamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Para ello, inicialmente se efectuará un diagnóstico histórico sobre el sexismo en las diferentes ramas del derecho y tanto en las normas, la jurisprudencia, la doctrina y las instituciones nacionales. Para pasar a efectuar ese mismo proceso específicamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Facultad de Derecho, la composición docente de investigación, la malla curricular, los textos que se utilizan y correlacionar finalmente el impacto que todo ello tiene con la protección de derechos humanos de la población en general. Este proyecto tiene algunos componentes adicionales de acción social, no propiamente de investigación que buscan visibilizar el aporte de las mujeres juristas en Costa Rica. Esto se hará a través de una serie de entrevistas en la televisión de la universidad, de la exposición de una galería de mujeres juristas con sus diferentes aportes, la creación de libros homenaje a ellas, la elaboración de las mujeres, la elaboración de un documental histórico y también la construcción de una base de datos de materiales jurídicos producidos por mujeres. Quisiera iniciar para justificar la importancia de este proyecto haciendo referencia al arte y a la imagen porque dice más que mil palabras como lo dice el refrán popular. A través de este fresco de Rafael pintado entre 1510 y 1512 que se encuentra en una estancia del Vaticano que fue usada como biblioteca, se puede ver lo que el pintor denominó la Escuela de Atenas. Se trata de la representación de la filosofía en aquel recinto del Vaticano. Cada una de sus paredes representa lo que para ese entonces eran las cuatro áreas del conocimiento humano. La filosofía, la filosofía, la teología, la poesía y la justicia. Esta obra en particular representa una de esas áreas, la filosofía, una de cuyas ramas, según sabemos, es la epistemología o teoría del conocimiento. Y por eso es importante hacer referencia al proceso por el cual construimos y compartimos el conocimiento y nuestra visión del mundo. En el centro podemos observar a dos de los más grandes filósofos de la antigua Grecia. Platón, representante del idealismo, es decir, de aquel sistema filosófico en donde la idea es la base del ser y del conocimiento. Para los platónicos, el mundo visible no es la verdad absoluta, sino que ésta está regida por aspectos no visibles. De allí que el filósofo, en criterio del pintor, tiene su mano hacia arriba, su dedo índice, hacia el mundo de las ideas, señalando el mundo de las ideas. Al lado de él se encuentra Aristóteles con la mano extendida hacia abajo, hacia la tierra. Recordemos que Aristóteles es el representante del realismo, de la corriente que considera la inmanencia de las cosas, del mundo fenomenológico como base del conocimiento. Y el pintor ubica a todos los representantes del idealismo a la derecha de Platón y a todos los representantes del realismo a la izquierda de Aristóteles. Además, esta pintura tiene muchísimos simbolismos, evidentemente retrata a los diferentes filósofos de las distintas corrientes de pensamiento existentes en Grecia. Evidentemente no nos vamos a detener en ellas. Interesa destacar que este cuadro que representa la totalidad de las corrientes de pensamiento, si acaso tiene unas pocas mujeres representadas. Y una de ellas es Hipatia de Alejandría, la filósofa, matemática y astrónoma reconocida en la antigüedad y que, como sabemos, tuvo una muerte trágica. Una turba la interceptó cuando iba camino a su casa y le produjo una muerte cruel. Algunos lo atribuyen a su paganismo. Ella era racionalista y no tenía relación con el cristianismo creciente. Y otros a temas de lucha y pugnas por la hegemonía política. Como quiera que fuese, resulta altamente significativo que una de las pocas mujeres conocidas y relacionadas con el pensamiento en esa visión de la sociedad termine mal y termine muy mal. Pierda su vida y no solo eso, sino que lo haga en una forma extremadamente cruel. No en vano, la muerte de Hipatia de Alejandría marca el ocaso de la cultura griega. Pero viajemos en el tiempo y en el espacio por más de 400 años. Salgamos de Europa. Estamos en 1934 en México. En donde el pintor Diego Rivera ubica en el Palacio de Bellas Artes el hombre controlador del universo. Este inmenso mural que originalmente se iba a denominar el hombre en la encrucijada por encargo del Centro Rockefeller en Nueva York. Y que no se pudo terminar y exhibir allí por temas ideológicos representados en el muro. En esta pintura, Diego Rivera representa también una visión total del mundo. Por un lado, el microcosmos, el mundo de las partículas no visibles. Y por otro lado, el macrocosmos, el mundo del universo. Ambos atravesados o en medio de ellos se encuentra el hombre como centro de la convergencia de ambos mundos. Asimismo, representa la totalidad del pensamiento político. La sociedad capitalista a la izquierda y el mundo socialista a la derecha. Y también representa la convergencia de la ciencia mostrada aquí a través de Darwin y una radiografía o de un cráneo. Y el tema de las religiones, tanto paganas, recientes, como del mundo indígena y otras conmoviciones. Es entonces la síntesis, la síntesis, perdón, de diferentes convergencias del pensamiento científico, político y demás. En el centro de todos ellos, como el nombre lo indica, de la pintura, se encuentra el hombre. El hombre es el que controla la máquina del universo. No es un aristócrata, ciertamente es un obrero. Y con esto rescatamos uno de los aportes esenciales de la teoría feminista, que es la intersectorialidad. Aunque en el último enlabón de la lucha de clases está el obrero, detrás de él hay alguien sojuzgada por su poder, que es una mujer. Para Rivera, ni el criticado mundo capitalista, ni el anhelado mundo socialista eran movidos, ni en ellos tenía importancia las mujeres, que solo se muestran en la pintura con roles secundarios. En el capitalismo, las mujeres se asocian al fumado, el baile. En el socialismo, se asocian al trabajo y al amamantamiento de la prola. Para representar a la ciencia, Diego Rivera no escogió a Marie Curie, por ejemplo, escogió a Darwin. Para representar el mundo político, no se escogió, por ejemplo, a Olimpia de Gouche, se escogió a Lenin. La escuela de Atenas y el hombre controlador del universo dicen lo que la sociedad gritaba en cada una de esas épocas. Mal podríamos considerar que se tratase de críticas. En realidad, se trata de descripciones de la realidad. ¿Por qué aludir al arte cuando vamos a hablar de un proyecto de investigación en derecho y específicamente en la Costa Rica de 2020? Porque el arte, como la ciencia, como la familia, como las religiones, los idiomas y en lo que nos interesa, el derecho, son parte de una cultura. Ciertamente evolucionan como productos históricos que son, van evolucionando en tiempo y lugar. Pero responden a intereses de grupos dominantes que son atravesados por el moldeamiento social que se transmite culturalmente. Y esas prácticas culturales, si bien van cambiando, tienen una característica fundamental. Un estudio realizado por una profesora española sobre la base de más de 15,000 imágenes obtenidas de manuales de medicina usados en 20 de las más prestigiosas universidades de Europa, Estados Unidos y Canadá, determinó que el modelo anatómico utilizado como ser humano universal es el de un hombre blanco heterosexual. Es el modelo universal. Es el modelo universal. Es el modelo universal, por conseguiente, es racista. Toma una de las etnias blancas, así denominada, como modelo. Es adultocéntrico, es el hombre adulto, no es la niñez quien se revela ahí. Es sexista, es el hombre, el modelo de lo humano, no se representan las mujeres. Y producto de toda esa convergencia de factores, se introduce el clasismo, la visión nacionalista, colonialista, la posición heteronormativa. Este es el modelo que se inserta en los cerebros a través de la educación, que se fomenta o que se machaca a través de las religiones y que, por supuesto, sabemos que existe una base común entre muchas de las religiones y los ordenamientos jurídicos y los ordenamientos jurídicos de las diferentes sociedades. En el caso de la sociedad fundamentalmente occidental, ese modelo religioso común fue la doctrina o la visión judeo-cristiana. En consecuencia, los productos normativos tienen estas mismas bases. Si analizamos cómo se manifiesta esto en derecho, podemos observar que la gran revolución francesa, aquella que pretendía la lucha contra la aristocracia y el despotismo, no fue, y esa que es la base de la doctrina de los derechos humanos, del iluminismo, de la razón, etc., no fue ajena a este fenómeno. Sabemos que fue una revolución del hombre y del ciudadano. Aunque también intervinieron gran cantidad de mujeres, como Olimpia de Bush, cuando se trató de sentar en las normas la igualdad de los sexos de género, quedaron ellas excluidas. Por eso se le reconoce a Olimpia como la primera gran jurista, porque sin serlo, evidentemente no tenía esa formación en particular. En 1791, producto de haber sido excluida de los derechos de las mujeres, de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, crea su propia declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Recordemos que Olimpia, además, como otra de las manifestaciones de esa intersectorialidad del feminismo que desde entonces se empezaba a observar, destacó en sus trabajos previos a esta declaración por su lucha contra la esclavitud, por su lucha contra la desigualdad económica, pues pretendía generar un impuesto patriótico para financiar programas sociales. Luchó contra el abuso hacia las niñas que se daban en ese entonces a través de los matrimonios arreglados. Y en esta declaración de 1791 la inicia con una pregunta que hoy es igualmente válida. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Sin embargo, ella, lo mismo que Hipatia de Alejandría, tuvo la misma suerte. Su vida le fue arrebatada producto de sus ideas y le fue arrebatada de la forma más violenta que pueda tener lugar. Habían pasado siglos, pero el resultado fue el mismo. Si una mujer se atreve a cuestionar el paradigma imperante, perece. En el cadarzo que tuvo que sufrir, irónicamente se le aplica a ella lo que ella escribiera dedicada a la reina María Antonieta. El punto 10 de su declaración dice, si la mujer tiene el derecho de subir al cadarzo, debe también tener el derecho de subir a la tribuna. Con lo cual, asumía la necesidad, que todavía hoy no se reconoce, de disfrutar los derechos políticos, económicos y culturales. El mundo del conocimiento genera productos sexistas. Para recordarlo, baste hacer un recuento muy breve del contenido por excelencia de la marcha universitaria. Se cantó inicialmente en las universidades alemanas del siglo XVIII, aunque tiene raíces también religiosas de mucho tiempo atrás. Hoy ya muchos de sus versos no se cantan porque son políticamente incorrectos, pero este es el contenido de lo que se pensaba en la academia respecto de las mujeres. ¡Gracias! 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 Doncellas fáciles y hermosas Mujeres, esposas, trabajadores Ese es el pensamiento que se tenía respecto de las mujeres El mundo ha cambiado, se nos dirá Y el derecho también ha evolucionado Estamos en 2020 Si buscamos en internet el concepto de juristas importantes Esto es lo que vamos a encontrar La lista es de más de 50 juristas De todas las áreas De todas las épocas Y de todas las partes del mundo Una mujer entre más de 50 Por supuesto que la situación no es solo esa Si hacemos diferentes encuestas Sobre los principales juristas del mundo Aún entre docentes Esta es la lista que destaca Solo hombres Y en derecho penal, por supuesto Que con muchísima mayor énfasis Solo hombres Ninguna mujer Por supuesto que nada cambia Si lo que hacemos es Simple y sencillamente Cruzar La frontera De nuestra fin Si bien en 1890 El presidente José Joaquín Rodríguez En su discurso hacia el parlamento Resalta la necesidad Por primera vez De aprobar el voto De las mujeres En Costa Rica E indica que la mujer Está dotada De iguales facultades Y sentimientos Que el hombre Y por tanto Es tan capaz como él Para ejercer sus derechos Y tener justas Y legítimas aspiraciones La propuesta del voto La propuesta del voto Tendrá que esperar Varias décadas Después de esta En catorce oportunidades Se plantea De 1890 a 1949 El primero de los derechos Que permitiría reconocer otros tantos De esas catorce propuestas Solo cuatro llegaron a ser votadas En el parlamento En 1917, 25, 45 Evidentemente las tres rechazándose Y en 1949 Esta última Con éxito Sin embargo Vean que de todas estas Opciones O de todas estas propuestas Sorge más bien Una reacción En contra En 1913 Se emite La ley de elecciones Y por primera vez Se indica expresamente Lo que ya de por sí Venía aplicándose En la realidad Que las mujeres No tienen el derecho Al voto Y se les ubica Para justificar eso Al lado De los criminales convictos Los enjuiciados Por crímenes graves De las personas Con una discapacidad cognitiva Que aquí se les llama Locos, imbéciles O dementes Y además Se les ubica Del lado De otras poblaciones Vulnerabilizadas Como Las personas Sordomudas Así denominadas En esta ocasión Y las que no tuvieran Bienes Económicos Esa es la academia En la que se empieza A estudiar Derecho Recordemos Que la universidad De Santo Tomás Ya había Cerrado Que De esta Continúa La escuela De derecho Bajo el Alero Del colegio De abogados Y abogadas En esta Fotografía De 1944 Se muestra Por ejemplo En el curso Lectivo La primera Mujer Que estudia Derecho La primera mujer Que estudiaba Derecho En ese momento Y que Va a ser Después La primera Notaria Pública Doña Virginia Martín Pagués Y ese Es el panorama Que se muestra En las siguientes Fotografías Algunas Correspondientes A la escuela De derecho Asociada Al colegio De abogados Y otras Ya A la naciente Universidad De Costa Rica Vean En este caso Tres Mujeres En este otro Caso Dos En este Una En este Uno Y llegamos Entonces A la junta Fundadora De la segunda República Nuestra Costa Rica Actual Esa segunda República Surge Tanto De una junta Fundadora Como de una Asamblea Nacional Constituyente Absolutamente Masculinas Sin ninguna Representación De mujeres Ciertamente Producto No de la Concesión Ni de Necesariamente La amplitud De miras Sino 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 De intereses Políticos De muchos De los Que detentaban El poder En este Momento Y sin Dejar de lado La importancia Que tuvieron De primer orden Los movimientos Sufraguistas Encabezados Entre otras Por Ángela Acuña Y las Luchas Y la presencia De las mujeres Inclusive Contra la dictadura De los Tinoco En esta Constitución Política Luego de Catorce Intentos Infructuosos Se aprueba El voto Para las Mujeres Que se ejerce Por primera Vez En 1950 Doña Ángela Acuña Una de las Sufraguistas Y una de las Creadoras O impulsoras Del voto Feminino No fue Graduada En una Universidad Costarricense Sino que Obtuvo Su título Fuera Del país Como solía Ocurrir En esa En ese Momento Ya se ha fundado Entonces la Universidad de Costa Rica En 1944 Y este Es el Claustro Docente Los Profesores Vemos Únicamente Una mujer Doña Emma Y así Permanece Doña Emma Gamboa Así permanece La enseñanza En general Universitaria Durante Décadas Y por supuesto Que eso Tiene Que repercutir En otras Instituciones El poder El poder judicial Corte plena La cúpula De la justicia Justicia De hombres Efectuada Por hombres Para hombres En las diversas Composiciones De este poder Judicial Solo Destacan Barones Evidentemente Aquel modelo De lo humano Se mantiene En las normas Y algunas Pioneras Empiezan A romper Ese paradigma Doña Ángela Acuña Como decía Primera Abogada No se Gradúa En Costa Rica Doña Virginia Martín Es la Primera Abogada Graduada En Costa Rica Primera Notaria Pública Quien tiene Que Luchar Gracias A Recursos Que interpone Doña Ángela Acuña Para que la Dejen Ejercer El notariado Porque La ley De notariado Especificaba Que Para hacerlo Tenía Que ser Hombre Y Posteriormente Se realiza Una Interpretación De que Las mujeres No pueden Dar Fe Pública Lo cual Va Ligado A los Estereotipos De género Doña María Eugenia Vargas Solera La primera Jueza En Costa Rica Doña Telma Curlin Primera Mujer Afrodescendiente Que llega Al puesto De diputada Llegarán Los años Ochenta Y llega La primera Magistrada En América Latina Doña Ana María Bridi Magistrada Suplente Hasta 1984 Una mujer Logra Llegar Como titular A la Corte Suprema De Justicia Doña Dora Guzmán Zanetti En un área Además Masculinizada Muchísimo Más Que todo El derecho Como era El derecho Penal Doña Zarela Villanueva Ya muy Recientemente Primera Presidenta Y única Que ha tenido El poder Judicial Doña Anabel León Quien Gracias Por su Paso Por la Magistratura Electoral Logra Cambios En la Interpretación De las Normas Electorales A nivel De la Enseñanza Del Derecho La Primera Profesora De la Facultad Fue Doña Elizabeth Odio Benito Primera También Profesora Emérita De la Facultad De Derecho Quien Inclusive Se Desempeñó Como Rectora Interina Y Doña Sonia Picado Sotela Primera Decana De la Facultad La Primera De Dos Que ha Tenido Esta Institución Y Esta Ha Sido La Representación Máxima Impuestos De Poder Que ha Tenido Nuestra Facultad Ambas Cuentan Que En su Paso Por la Docencia Se Les Asignaban Los Cursos Considerados Como De Menor Importancia Derecho De Familia Por Ejemplo El Derecho Procesal Civil El Derecho Civil En ese Entonces Era Muy Bien Valorado Y En consecuencia Esta Nueva Rama Se Consideró Que no Tenía Mayor Importancia Sin embargo Desde Ahí Desde Esas Trincheras Ellas Logran Generar Cambios Para Las Siguientes Generaciones 1949 Incorporación Del Voto De Las Mujeres Hasta Hasta Años 80 Se Da Una Un Cambio Legislativo Con La Ley De Promoción De La Igualdad Social De Las Mujeres Que Va A Generar Sucesivas Variantes En Diferentes Ámbitos Posteriormente El Código Electoral Se Reforma En 1990 Y 1996 Estableciendo Producto De Esta Ley De Promoción De La Igualdad Social De La Mujer Conocida Como Ley De La Igualdad Real Que A Su vez Es Producto De Convenios Internacionales Estableciendo La Necesidad De Que Existiera No Una Paridad De Género Sino Que Al Menos Un 40% De Los Puestos Públicos Fueran Ocupados Por Mujeres Puestos Públicos Elegibles Sin Embargo Como La Cultura Permea Más Allá De Las Normas Y Se Traslada A Las Interpretaciones El Órgano Electoral Interpreta Que Ese 40% Puede Estar Representado Aún En Puestos No Elegibles Y Esto Termina Cambiando Hasta 1998 En Que Se Indica Que Este 40% Tiene Que Estar En Los Puestos Elegibles Las Primeras Listas Los Primeros Lugares En Las Listas De Diputaciones Porque Y Sin Embargo Quedan Pendientes Grandes Cambios Al Código Municipal En Esta Materia Cambian Las Normas Pero No Cambian Las Interpretaciones Este Reconocido Comentarista Persona Que Forma Opinión Pública En Los Medios En Diferentes Artículos En Los Años 80 Establece Que Está Profundamente Convencido De Que Las Mujeres No Deben Ocupar Algunos Campos Como Por Ejemplo El De La Judicatura En El Área Penal El Derecho Penal Por Supuesto Ha Sido Una De Las Grandes Áreas Que Más Ha Representado Por Un Lado La Criminalización De Pedido El Ejercicio De Muchos De Los Derechos Aunque En 1970 Que Se Emite El Código Que Actualmente Está Vigente Se Incorporan Importantes Cambios No Será Sino Hasta 1980 Y Finales De Esta Década De Los 80 En Que Se Empieza A A A A Traves De La Jurisprudencia Nuevamente Cambiamos Las Normas Pero La Cultura Pervive Que Podía Ser Posible La Violación Dentro Del Matrimonio Se Sigue Hablando En Los Medios Aún Hoy De Crímenes Pasionales De Arrebatos De Celos Y Que Estas Circunstancias Son Atenuantes Y No Agravantes Para El Delito Se Emite Posteriormente La Ley De Penalización De La Violencia Contra Las Mujeres Ciertamente Tienen Muchos Problemas Técnicos Pero Requirió Casi Diez Consultas De Constitucionalidad Un Órgano Constitucional Fundamentalmente Masculino Para Finalmente Pasar La Posibilidad De Esta Ley Y Más Recientemente Las Grandes Discusiones En Derecho Penal Pasan Por El Tema Del Acoso Sexual Callejero La Norma Técnica Y El Aborto En General Y Hay Temas Que Todavía No Se Han Tocado Por ejemplo Los requisitos Para La Legítima Defensa Y Los Estudios Que Sobre El Particular Ha Efectuado Elena Larrauri Existen Todavía Algunos Tipos Penales Ya No El Duelo Que Le Da Predominancia Al Honor Respecto A Otros Bienes Jurídicos Por ejemplo Tenemos Todavía Vigente El Delito De Rapto En Donde Se Sanciona Con Una Pena Inferior A Quien Rapte A Una Mujer Con Fines De Matrimonio Es decir No Solo Se Le Priva De Libertad Sino Que Se Le Afecta El Bien Jurídico De Autodeterminación Sexual Y Aún Así La Sanción Es Muchísimo Menor Que Una Privación De Libertad A Un Y Esto Sigue Vigente Y Hasta Muy Recientemente Se Empieza A Incorporar El Tema De La Violencia Intrafamiliar Como Un Componente Que Afecta La Culpabilidad Y Tratar A Las Mujeres De Una Forma Distinta Como Tradicionalmente El Derecho Penal A Violación En materia De Derecho De Familia No Es La Excepción Recordemos Dijimos Hace Un Momento Que Las Primeras Docentes Se Incorporan A La El Ejercicio Profesional Y El Ejercicio De La Docencia En Esta Área Que Era Minus Valorada En La Academia Bueno Pues Gracias A Ese Aporte Se Producen Cambios Sociales De Enormes Repercusiones El Código De Familia De 1970 De Los Años 70 Introduce Por Primera Vez La Equiparación De Las Causales De Divorcio Posteriormente Se Van A De De Lado En Ellos Bastante Recientes Por Ejemplo El Tema Del Divor La Culpabilidad Y La Sanción A Los Gananciales Por Adulterio En Particular Pero En ese Momento El Hombre Solo Podía Declararse Culpable De Adulterio Como Causal De Divorcio Si Tenía Un Concubinato Público Y Escandaloso Según La Denominación Que Tenía En Ese Momento La Ley Es decir Si Tenía Una Relación Paralela Pública Pero Además No Discreta Podía Tenerla Si Era Discreta Para La Mujer Bastaba Una Infidelidad Aunque Fuese Discreta La Ley Contra La Violencia Doméstica Aprobada En Los Años 90 Rompe Por Completo Aquella Normalización De Donde Inclusive Se Autorizaba Al Hombre A Que Corrigiera A Su Esposa Producto También De Las De Los Traslados De Aquellas Reglas Religiosas Y Y Luchas Por Una Ley De Paternidad Responsable En Donde Se Le Diese Los Apellidos A Los Niños Y Niñas Y No Tuviesen Estos Que Reclamarlo Mucho Tiempo Después Fueron Objeto A Nivel De Doctrina Es decir De La Creación De Textos De Burlas Como También Lo Eran Quienes Defendían Una Posición Distinta En El Derecho Procesal El Sexismo Se Ha Manifestado Impidiendo El Acceso A La Justicia Como Derecho Humano A Grandes Grupos De La Población Entre Ellos Las Mujeres Recordemos Que Con El Código Procesal Civil De 1880 Y Algo La Mujer No Podía Acudir A La Justicia Por Sí Misma Si No Tenía Que Estar Representada Por Un Hombre No Habían Procesos Para Reclamar La Violencia Intrafamiliar No Habían Procesos Para Reclamar Pensiones Por Ejemplo Los Los Criterios Para Valorar Las Declaraciones Eran Diferentes Y Se Tenían Temas De Prueba Legal Tasada En Algunas Áreas Jurídicas Esto Es Decir De El Legislador En La Ley Que Hay Pruebas Que Valen Más Que Otras Y Así Se Decía En Esos Criterios De Tasación Que La Declaración De Un Hombre Solo Podía Ser Dejada Sin Efecto Si Había Cierto Número De Declaraciones De Mujeres Que Generalmente En Los Códigos Anteriores Establecía En Tres Dos O Tres Es decir Se Necesitaba Duplicar O Triplicar La Cantidad De Hombres Para Que A Una Mujer Pudiesen Creerle Y Por Supuesto Que Eso Pasaba Por La Impunidad De Los Delitos En El Ámbito Intrafamiliar Contra Ella Y Contra Los Niños Y Niñas Y También Se Manifiesta En El Tema De La No Gratuidad De Los Procesos En La Condena En Costas Y Demás Frente A Mujeres Que No Han Ten Necesariamente Independencia Económica En El Derecho Civil Parte De Estas Normas Sexistas Aludían A La Incapacidad De Actuar De Las Mujeres Por Sí Mismas La Incapacidad De Testar Si Tenían Bienes No Los Podían Heredar A Quienes Quisieran Tampoco Podían Obtener Ellas De Sus Progenitores Y Demás Bienes Tenían Limitaciones Para Contratar Para Efectuar Contratos Laborales Etcé La Facultad De Derecho La Enseñanza Del Derecho Histórica Antes Del Surgimiento De Las Universidades Privadas Ha Pasado Por Diferentes Edificios Desde De Santo Tomás El Barrio González Laman Y La Escuela De Derecho Lo Que Hoy Es El Edificio De Ciencias Económicas Que Albergó A Facultad De Derecho El Viejo Edificio Y El Más Remusado Sin Embargo Lo Que Cabe Preguntarse Es Si A Pesar De Lo Que Diga El Mural Que Nos Habla De Equidad De Género Esta Equidad De Género Se Manifiesta En El Currículum En La Formación En El Conocimiento En La Crítica A La Teoría Que Se Imparte Y Evidentemente Cuando Vemos Que Hay Textos Que Ni Si Quiera Se Abordan Que Son Claves En El Mundo Actual Cuando El Producido Por Alda Facio Cuando El Género Suena Cambios Trae Cuando Se Sigue Manifestando El Tema De La Burla La Descalificación Los Problemas De Acoso Sexual Hacia Las Y Los Estudiantes Evidentemente Tenemos Que Decir Que Esto Es Simple Y Sencillamente Una Manifestación Sin Prácticas Que La Abane Veamos Cómo Se Manifiesta En General El Sexismo En Academia Y Que Va Ser Objeto De Abordaje También En Esta Investigación Y El Problema Es Que Se Sigue Asumiendo De Que La Producción Del Conocimiento La Enseñanza El Aprendizaje La Investigación Es Producido Por Ser Abstractos Sin Cuerpo Sin Género Como Que Si Fuera Lo Mismo Ser Hombre O Ser Mujer En Los Espacios Universitarios Como Si Fuera Lo Mismo Tener Alguien Que Se Encargue Del Cuidado De Las Tareas Domésticas De Que Nos Aplanchen La Ropa De Que Nos Cocinen De Que Nos Tengan Mantenida La Retaguardia Bien Cuidadita Y Resulta Que Con Eso Tenemos Tiempo Para Algunos Para Ir De Sabático Para Pensar Y Escribir Pero Las Que Tienen Que Quedarse En La Casa Cuidando A Los Niños Y A Las Niñas Que No Tienen Nadie Que Les Cubra La Retaguardia Que Tienen Que Seguir Haciendo El Trabajo Doméstico Porque Hay que Hacerlo Todos Los Días Aunque Haya Que Que Presentar el Trabajo Siquiera Lo Planteamos Como Parte Importante Si La Universidad Es Un Espacio Propicio Para Que Las Mujeres Y Hombres Puedan Desarrollarse En Igualdad De Condiciones En La UCR Estamos Con Un Panorama Similar El Indicador Más Básico Es La Presencia ¿Verdad? En La Universidad En Algunas Las Profesoras Somos El 41% Y Los Hombres Son El 58% En Algunas Sedes Esa Proporción Es Peor Por Ejemplo En La Sede El Pacífico Y El Atlántico Donde Las Mujeres Son Realmente Una Minoría Entre El Profesorado Asimismo En Algunas Facultades Como Ingeniería Derecho Ciencias Económicas Y Ciencias Básicas Las Mujeres No Alcanzan Ni El 30% De Las Docentes En Ingeniería Si acaso Llegan Al 20% En Propiedad En El 2012 Habían 625 Mujeres Y 1.063 Hombres Es decir Los Hombres Casi Duplican A Las Mujeres En Propiedad Solo El 37% Éramos Mujeres Y Será Me Pregunto Yo Que No Hay Suficientes Mujeres Competentes Que No Hay Suficientes Mujeres Graduadas Pues Los Datos De Graduaciones De Ese Mismo Año Nos Dicen Que El 60% De Quienes Se Graduaron De Maestría Eran Mujeres Entonces Hay Que Decir Con Toda Claridad Que Tiene Consecuencias También Epistemológicas Tiene Consecuencias Políticas Tiene Consecuencias Éticas Se Enseña A Pensar De Manera Sexista La Teoría Se Aprende En Clave Sexista Si Nuestro Entorno Académico Es Sexista Y Luego A Eso Se Le Llama Pensamiento Crítico Pensamiento Universal Neutralizante Valorativa Etcétera Etcétera No se Aplaude Luego Las Destrezas De Pensamiento Sexista Por Ejemplo En El Caso Del Derecho Después Se Aprenderá A Interpretar La Norma Jurídica De Una Manera Sexista Y A Eso Se Lo Llamará Objetividad O Se Aprenderá A Generar Teoría Del Derecho De Manera Sexista Y A Eso Solo Se Le Llamará Teoría Del Derecho Rigor Perdiste Objetividad Y Perdiste Un Poco De Clase La División Sexual Del Trabajo No Académico Repercute Por Supuesto En La Academia El Derecho No Es Neutral Aunque Se Presente Como Tal Y Tiene Un Currículo Oculto Hay Una Invisibilización De La Labor Femenina Si observamos Los Páneles De Hombres El Proyecto De Las Estudiantes Ante El Consejo Universitario De Mujeres En La Bibliografía Y La Reacción Que Está Tenida Entre Algunos Docentes La Formación De Citas En las Obras Las Métricas Cómo Se Firman Los Textos Por Supuesto Que Hay Formas Estas Las Más Sutiles Pero Hay Formas Burdas De Sexismo Que Se Manifiestan Con Los Tipos De Contratación En El Interinazgo El Acoso Sexual Laboral El Bullying Y Temas De Incentivos Para Unos Y No Para Otras En Becas Investigación El Techo De Cristal Y La Pirámide De Exclusión La División Sexual Del Trabajo Académico Etc. Es Un Problema Evidentemente Que Nos Toca Y A Juzgar Por Las Reacciones Que Ha Tenido Entre Algunas Personas Del Cuerpo Docente Tenemos Que Abordar Con Rigurosidad Por Eso Este Proyecto De Sexismo En La Academia Parte De Recuperar Primero Una Visión De Derechos Humanos Una Visión Integral De Los Derechos Humanos Y En Segundo Lugar Una Visión Del Derecho Que Se Aleje Del Ámbito Meramente Normativo En Primer Lugar Que Se Nutra Con El Aporte De Las Diferentes Ciencias Sociales En Un Análisis Inter Disciplinario Que Recopile El Aporte De Mujeres Como Estas No Todas Ellas Juristas Pero Que Han Dado Contribuciones A Los Cambios Jurídicos Significativas Y Si No Sabemos Quien Es Ángela Davies Por Ejemplo Simón De Buar O Hannah Harent En Derecho Realmente Tenemos Que Replantearnos Lo Que Estamos Haciendo En Esta Facultad Y Y Lo Observamos Hoy En 2020 Este Es El Panorama De Nuestro Auditorio En Nuestro Auditorio Solo Se Destacan Hombres Juristas No Hay Ningún Espacio En Donde Se Reconozca La Labor Que Han Tenido Nuestras Pioneras Igual Ocurre En La Universidad En General La Universidad De Costa Rica En Sus 80 Años Solo Ha Tenido Una Rectora Titular El Elizabeth Ocupó La Rectoría En Forma Interina Es decir Se Trata De Una Situación De La Mayor Importancia Que Nos Convoca Que Nos Interpela Y Que Nos Obliga A Echar Mano De Una Serie De Trabajos Que Ya Nos Han Antecedido Diferentes Áreas Del Conocimiento Para Brindar Un Diagnóstico De Lo Que Ocurre En Materia Jurídica En Nuestra Facultad De Derecho Y Que Está Atravesado Por El Sexismo Y Con Ello Por La Discriminación Cómo Se Manifiesta Esta Situación Cuál Es El Diagnóstico Restructurante Cuáles Son Son Métodos De Abordaje Eso Será Objeto De Un Avance Posterior Muchas Gracias